La señora Carrío le pidió juicio político al presidente de la Corte, con lo cual esto no sólo está terminado desde el punto de vista económico, sino que también está terminado desde el punto de vista político. Lo que hizo la señora Carrío es tan grave como la renuncia de Chacho Álvarez. Lo que pasa es que nosotros no estamos hablando de ese tema porque Clarín no te lo puso en la tapa. Pero bueno, ya te hace comentarios. Si vos lees el artículo ayer de Julio Black, te das cuenta que le dedicó una página. No sólo a este tema, sino otra página dedicó el Martes Negro para la economía, un artículo de ONI. O sea, Clarín le dedicó una tapa favorable, aparentemente, al gobierno, que después la nota la desarrolló de manera muy escueta en la página 14, y le dedicó dos páginas a decir, mire, la alianza cambiamos, está terminada, y la economía es un desastre. El propio Clarín. Con lo cual, bueno, hay que hacer todos los esfuerzos para llegar a octubre. Y lo tenemos que hacer nosotros, no esperen nada de ellos. De ellos lo único que vas a esperar es que de a poquito vayan abandonando el barco. Como lo hizo Lustó, el segundo de Energía, y todos los días vas a tener una renuncia. Esto lo anticipás, Guillermo, que van a seguir la renuncia. O sea, esto está acabado, esto que decías vos, esta alianza, cambiemos, va a seguir perdiendo figura. Mirá, esto está terminado económicamente, y yo, porque nosotros, aparte, deseamos que sea así, le dejamos la arena política a plena disposición. El peronismo está resolviendo sus temas, por lo tanto, uno en el diagnóstico económico dice, esto está terminado. En el análisis político, todos deseamos decididamente llegar a octubre, y entonces, la arena política la ocupaban, diría, casi en exclusividad ellos. Eran los que marcaban la agenda, además, hasta que se pelearon entre ellos. Era una gravedad extrema, este gobierno, la alianza, cambiemos, tiene tres componentes. Uno, que son los aplaudidores, que son los radicales. Y después, Macri y Carrió. Ahora resulta, que era lo mismo de la Rúa Chachó Álvarez, ahora resulta que Carrió decide, sin consultar al presidente, hacerle juicio político a Lorenzetti, el presidente de la corte. Y ahora sale todo el gobierno a despegarse de esa decisión de Carrió. Entonces, bueno, vos ya viste esto, hace 15 días que lo venimos diciendo. Bueno, miren, explotó la alianza, cambiemos. Esto es de una gravedad inusitada, lo mismo que la renuncia de Chachó Álvarez. Cuando dentro de un par de años vos hagas el análisis del gobierno de Macri, le decís, no, y lo que pasó, que tal fecha, la diputada Carrió, que era uno de los... Bueno, y después tiene la declaración que hizo el, no sé cuándo, en el programa de Mierta Legrán, que son tremendas, porque esta señora, como tiene incontinencia, de la misma manera que tenían en la alianza que hicieron en su momento, el Frepaso y los radicales, viste, que tienen incontinencia verbal, hablan de todo, saben de todo. Entonces, ahora, vos imagínate lo ridículo que va a ser Carrió diciendo, votenme porque le quiero hacer juicio al presidente de la corte. Y Macri diciéndolo, no, no la vote, pero es mi candidata. ¿Qué queramos? Claro. Es una cosa ridícula. Bueno, esa ridiculez es la que empezamos a transitar en términos políticos y que va a tener unas implicancias importantes. Lamentablemente, la arena política, que era una arena que el peronismo, como está transitando su propio ordenamiento, había voluntariamente dejado en manos del gobierno. La arena... Gracias por ver el video